Hoy, en la edición central de Teletres Noticias. Población nuevamente salió a las calles a reclamar reposición de agua a empresa Gondustal Cartabio. Hoy se tiene planificado reunión entre alcalde, funcionarios de empresa y representantes de población para tratar solución a problemática del agua. Lamentable, ayer se programó en ASCOPE reunión entre autoridades distritales y provinciales para tratar la problemática de transportes y los costos elevados de pasajes en el Valle de Chicama. Sin embargo, alcaldes nunca aparecieron, generando suspensión de dicho evento. Además, con presencia de principales autoridades, Asociación de Sausalinos realizó la entrega de 17 balones de oxígeno medicinal a Centro de Salud, tras colectas realizadas en Centro Poblado y aporte de sausalinos en el extranjero. Asimismo, en Casa Grande, trabajadores suspendidos en tiempos de pandemia por municipalidad distrital anuncian que realizarán marcha pacífica para hacer respetar sus derechos laborales. Esperan que la autoridad municipal tome conciencia del daño que viene realizando, afectando a más de 70 hogares. Gencho Cope, vicepresidente del Comité Electoral, Carlos Malgarejo, confirma que Junta de Usuarios hasta el momento no cancela deuda de 10.000 soles a Comité Electoral, luego del proceso electoral extraordinario que se realizó en Peiján. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Teletrés Noticias.